Como las que se mecen muy verdes los maizales Y serpentean las bardas de piedras quebradas Casitas con arcones de adobe blanqueadas La virgen del cerrito que alivia nuestros males Llosa sus bendiciones, milagros y bondades Con fe los mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón No hay como son los garochos cantados con emoción Giletas como espejos y tibias sus lagunas Se peinan con el viento de encaje las espumas De piedras, molcajetes, vulcanes, nevados Populistas y amantes postrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos, caricias y consuelos Por tantas cosas bellas, por tantas cosas bellas Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno Rosando tus fregones te canta el viajero México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón No hay como son los garochos cantados con emoción México, México, te llevo en el corazón A toda la autoridad, como costumbre de nuestra comunidad Venimos a hacerle la invitación como presidente municipal Y con su colaboración de sus regidores y todos los que la acompañan Para que haga el honor de acompañarnos a la casa Donde la sección primera del barrio de San Joaquín Ha designado para esta noche Tener el honor de su visita Que nos honre con esa presencia En el nombre de la Santa Patrona Y en todo ese nombre de Jesús Y por ese honor que debemos tener usted ¡Suscríbete al canal! 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 que sin su cooperación, esto no sería posible. Este es un compromiso que en este momento hicimos, agradando a esta población, y que hoy con mucho gusto, con mucho respeto y con mucho aprecio, vamos a iniciar nuestra caleta tradicional ya, como ustedes bien dicen, en honor a nuestra patrona Santa Ana, en nuestro dulce nombre de Jesús, que gracias a Él, estamos hoy conviviendo. Así es que, gracias por su apoyo, estoy seguro que la vamos a pasar muy bien, de aquí en adelante, pues, hasta el día 28, estaremos celebrando nuestra familia. Enhorabuena para todos, muchas gracias. Gracias a todos aquellos. Vamos, tenemos un atento, ¿no? Sí, atento. Gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.